Vamos a por otro tema, este señor que arranca una traga perras, una máquina de traga perras, como estamos viendo justo detrás de ti, Nuria, pero que quería meterle ahí el coche. La verdad es que da un poco de risa, se ve que no calculó muy bien las dimensiones porque algo no cuadraba, el coche es muy pequeño o la máquina es muy grande. El caso es que él consiguió arrancarla del bar ubicado en el barrio del Infante, muy cerca del hospital. Eran en torno a las 5, 5 y algo de la madrugada, cuando por toda una puerta se metió dentro del establecimiento, había dos máquinas, pues cogió una y pretendía llevársela en el maletero de su coche. Obviamente no fue demasiado lejos porque tras saltar la alarma, una patrulla de la policía local de Murcia lo pilló en las mediaciones. Sobre las 5 de la mañana de la madrugada de ayer, se recibe un aviso a través de la sala del 092, en la que se nos manifiesta que están observando cómo un individuo está intentando introducir lo que parece una máquina tragaperras en el maletero de un turismo, del que facilita marca, modelo y color. Rápidamente llega al lugar una dotación del turno de noche de seguridad ciudadana que, gracias a la descripción, localiza a este individuo junto al turismo y efectivamente comprueba que está tratando de introducir en el maletero del coche una máquina tragaperras. Además, comprueba que en el asiento del copiloto hay una caja registradora vacía. Se identifica a esta persona y en un primer momento manifiesta que se ha encontrado la máquina junto a un contenedor para finalmente reconocer que la ha sustraído de un bar cercano. Otra unidad que estaba acudiendo en apoyo de la intervención observa un bar no muy lejos del lugar que está con la puerta abierta y su cerradura tiene síntomas de haber sido forzada. Desde el exterior observan cómo donde tienen ubicadas las máquinas de juego hay un hueco que pudiera ser el ocupado por la máquina que está tratando de introducir en el maletero esta persona. Claro, dicen los dueños del establecimiento que esa zona a esa hora y ahora en pleno verano pues la verdad es que se queda hecho un solar totalmente desierto y por eso pues al parecer este hombre pues se vio con la impunidad de poder entrar. Esta fue la puerta que forzó simplemente, bueno pues lo que es, ahí están viendo, cómo forzó esa puerta, el marco, la estructura de la puerta, o sea que no llegó a romper ningún cristal ni nada y transportar, pues tranquilamente ya dentro sacó la máquina tragaperras, eso sí, por la otra puerta que le pillaba mucho más cercana. Hemos estado hablando con los empleados de este establecimiento y así nos lo han contado. Escuchen. Se han llevado una y esta se la dejaron a medias en la puerta, a medias. Y entonces pues estas no consiguieron llevárselas y se llevaron la otra. Serían varios, ¿no? Porque para llevarse algo así de tanto peso... Hombre, yo creo que sí, porque si esas máquinas pesan muchísimo, entonces yo creo que tendría que ser traer por lo menos. Claro. ¿Por dónde entraron? ¿Qué forzaron? Por ahí, por esa puerta de allí. Ah, esa puerta de allí, ¿no? Forzaron lo que es la cerradura, el marco y demás y por ahí entraron. Sí, luego salieron por esta, la forzaron también y ya por aquí se van la otra. Claro. ¿Cómo os habéis enterado del robo? Porque esta mañana estaba la policía, pues la mañana aquí. Menuda sorpresa más desagrada. La alarma sonó y todo eso, entonces... Ah, vale, que sonó la alarma y todo. Sí. Vale, ¿tenéis cámaras vosotros? La tiene mi jefe. Sí, ¿no? Vale, o sea que supongo que las habéis visto y se veía tal. ¿Habéis tenido algún percance más similar a este? No. ¿No? No, ninguna de momento, no. ¿A qué hora os llamaron, que habías alzado la alarma? Pues lo llamaron sobre las seis, por ahí. Ajá. Está todo muy vacío. Se queda todo esto muy tranquilo, ¿no? Sí. Eso, pues, eso en los días de colegio y tal, cuando llega ya la temporada, pues está lleno. Pero ahora no, está vacío. Hoy por lo menos, bueno, habéis podido abrir con normalidad y todo eso, solamente el percance de la puerta. Sí, no, ya está todo arreglado, entonces ya estamos tranquilos. Ajá. Pero ya normal. Las máquinas tragaperras es que, claro, son muy golosas, ¿no? Sí. Y más que nosotros tenemos cristales muy grandes que se ven desde fuera. Claro, o sea, que cualquiera sabe que están aquí y tal, o sea, que, pero bueno, lo tendrían un poco planeado, porque venían con un coche para poder cargarla. Eso seguro, porque ya nos tendrían vigilados desde hace tiempo, para ver por dónde llevársela, cómo entrar y todo. O le salió el tiro por la culata porque los han pillado. Sí, más por adelante lo pillaron, o sea, que tampoco hicieron mucho. Les duró poco, ¿no?, la máquina tragaperras de encima. Un poquísimo. El caso es que, pared con pared con este establecimiento, hay otro bar que también tiene una máquina tragaperras, pero debieron elegir este establecimiento para robar por aquello de que les resultara un poco más sencillo acceder. ¿Se ha enterado usted que le han robado aquí al lado? Vamos, le han robado aquí al lado muchas veces. ¿Cómo así? Muchas veces, aparte de que, lo sabemos, porque cuando venimos a las seis, nosotros somos los primeros que vemos la policía esperando que venga el dueño para robar. Anda, pues yo no sabía nada, yo no sabía nada. Pues estáis pared con pared. Pues sí, sí que es verdad, lo que pasa es que como yo soy de pueblo y vengo aquí nada más que a trabajar, no tenía ni idea, la verdad. Es la primera noticia, me acabo de enterar por vosotros. ¿Pues vos tenéis máquina tragaperras? Eh, sí, tenemos una máquina. Pues lo que se querían llevar era la máquina tragaperras. Claro, suele pasar en muchos sitios. Que son muy golosas. Se queda mucho dinero acumulado ahí, hasta que no pasa el de la empresa, de las máquinas, no sale el dinero de ahí, o sea que... Claro. Y hay mucha gente que sabe incluso los horarios de cuándo vienen o no las empresas a sacar el dinero, entonces saben cuándo está y cuándo no el dinero. Madre mía, son expertos, ¿eh? Cada uno, nosotros por ejemplo, pues nos buscamos nuestro dinero trabajando honradamente, pero hay gente que se busca sus mañas, es lo que hay. Claro, se querían llevar la máquina tragaperras. Claro, sí, aquí que hay, se van a llevar un bocadillo de lomo, se van a llevar... Pues si tienen hambre. Si tienen hambre, viene y lo pide y se lo damos, a quien lo necesita. Los que no lo necesitan te piden un euro. Claro. Entonces ahora hacemos eso, pagamos nuestros impuestos, los pagamos todos. No, pues ellos lo único que quieren es máquinas y dinero. Saben que las máquinas van cargaditas. No, no, te crees, ahora la gente no está en los salones, más que... Sí. Pero bueno, es un pique. Miran eso, las cinco de la mañana, ¿esta zona cómo es a esa hora? A esa hora eso, esto es un desierto, puesto medio en mi VAPA para intentar que les cueste trabajo, pero si quieren entrar. O sea que usted ha reforzado las medidas de seguridad. Yo sí, yo tengo mi alarma, con mi inhibidor, con mi entrada de persiana. Claro. Si uno pone en medio, ellos lo tienen más fácil. Por lo menos pones el un poco más complicado. Claro, claro. Hay que al enemigo, con ti más trabas le pongas, más tropiezan.